ejercicio número 6 determinar el ángulo que forma el vector resultante con el eje x si se tienen los vectores a 5 y más 4 j 5 y negativo y b 9 y menos j cuando hablamos de y j se refiere a los vectores unitarios vectores unitarios la y representa a las x la j representa a las 10 la y representa a las x la j las 10 pero ahora hay dos vectores a y b que hacemos tenemos que juntarlos tenemos que sacar un solo una sola y uso a una sola j entonces decimos el vector a más el vector b miren voy a sumar primer suma simplemente voy a sumar voy a juntar que tenemos el vector a es menos 5 y más 4 j más 4 j voy a sumar miren al sumar solamente se anota más se junta 9 y menos j listo terminamos de reducir términos semejantes simple álgebra a reducir términos semejantes cuántito voy a tener a más b el resultado de a más b es miren las is signos diferentes es esta y anotó signo del número mayor positivo 9 menos 5 4 y las jotas las jotas signos listo 3 j ya está una vez que ya tengo así sumadito una sola y y una sola j lo que me pide es el ángulo me pide el ángulo me pide el ángulo ya está uno solo el ángulo el ángulo que forma va a ser igual tangente menos 1 la fórmula que ya tienen anotaditos tangente menos 1 tangente menos 1 de todos los los vectores en x saben de los vectores en en y pero de los vectores en y sobre los vectores en x sumatoria 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 listo tenemos sumatoria ya hemos sumado reducido se llama sumatoria entonces voy a tener tita tita es igual tangente menos 1 tangente menos 1 sumatoria de vectores en y ya les dije que la j representa a la y la j representa a la y de a la y y la y a la x y sumatoria de vectores en y 3 sobre sumatoria de vectores en y o en x 4 su coeficiente se anota introduciendo los datos en la calculadora vamos a tener inversa tangente apriete apriete inversa tangente 3 dividido entre 4 nos sale 36 coma 87 grados 36 coma 87 grados grados redondeado 87 grados redondeado este ángulo va a ser redondeado de inmediato superior igual a 37 grados resuelto el ejercicio número 6 copia copia y y y y y y